El repudio a los senadores que evitaron el desafuero de Víctor Bogado volvió a ser el motivo de una multitudinaria manifestación que convocó a los ciudadanos frente a las plazas del Congreso. La movilización arrancó en la costanera. Tras la impresionante caravana por la costanera y el microcentro de Asunción, se realizó una movilización en la que los que llegaron hasta las plazas frente al Congreso entonaron cánticos y manifestaciones. Una vez más, su rechazo para con la decisión de los senadores que evitaron que Víctor Bogado sea despojado de sus fueros y sometido a un proceso por estafa y cobro indebido de honorarios. Ya poina, como se dice, rápidamente ya poina, ya es. Yo creo que el pueblo estamos comenzando y esto tenemos que continuar porque no es el primero, no es el único. Muchísimo y todos estamos indignados. Aquí está la dignidad, aquí está la honradez. He venido de luto para rendirle homenaje en este mugriento edificio donde están en la morgue la dignidad, la decencia, la honradez, el patriotismo. Para Blanca Fonseca, me encanta, esta lata parará. Y para Víctor Bogado, ¡corre Víctor! ¡El pueblo está despierto! Se registraron algunos incidentes con la policía en las inmediaciones de las plazas, pero no pasó a mayores. A propósito de lo que decía en la última parte de su informe, Marcos Caballero, un iniciatado despliegue de la policía, que incluyó barreras en diferentes puntos de acceso al microcentro de Asunción, generó un descomunal embotellamiento vehicular durante la caravana contra la impunidad. Con bocinazos, banderas y manifestaciones de repudio, la ciudadanía indignada protagonizó la caravana contra la impunidad, que avanzó por la avenida Costanera hacia el centro de la capital. Pero una vez en el microcentro, el avance de los vehículos se vio interrumpido por el cierre de varias de las arterias por parte de efectivos de la Policía Nacional. En inmediaciones del Congreso, el despliegue de uniformados fue mayor, acompañado incluso de carros, hidrantes, policía antimotines y hasta ambulancias. Frente a la comandancia, el tránsito estaba cerrado por dos patrulleras que impedían el paso. ¿Vino caminando o venían vehículos? No, vehículos. ¿Y dónde tuvo que dejar vehículos? Tuvimos que dejar por las zonas aledañas. ¿Por el embotellamiento? Sí. ¿Son los mismos policías los que están enviando? Yo creo que el pedo lo dejaron acá, si podíamos pasar de fin sin llegar al Congreso, ¿verdad? Con los autos. Creo que el pueblo tiene que hacerte sentir en ese momento. Pero no se puede por la policía lo que estamos viendo. Y sí, la represión siempre en este país estuvo primero. Vamos a ver si después de esto ellos vuelven a decir que el pueblo es tilingo, que las manifestaciones que hacen es tilinga. Esto es una manifestación real de impotencia, de indignación de la gente. La gente acudió en masa a la convocatoria y si bien resultó ruidosa, no se reportaron hechos de violencia como al parecer la policía pronosticó. A juzgar por el gran despliegue de seguridad que para muchos pareció tan aparatoso como innecesario. ¡Gracias!